Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora natura. Bienvenidos a un nuevo unboxing. Esta caja la tengo esperando una semana o más, más o menos. De hecho, son dos cajas. Aquí tengo una. Y aquí está la otra. Esto es porque una es de los lanzamientos del ciclo 9 y la otra es de una venta especial que hubo y quise aprovechar. Vamos a abrir la caja. Esta voy a abrir la de los lanzamientos primero. El pedido que hice fue de... Bueno, era uno de los lanzamientos, pero del ciclo 8. Este es de almendras. Almendras y flor de mandarina. A ver si se alcanza a ver ahí. Si se alcanza a ver aquí la caja. Porque me daba curiosidad golerlo. Huele muy rico, pero necesito probarlo en pie. Nunca he usado un set. Sería la primera vez. Ay, huele rico. Sí, sí me gusta. Pedí un lápiz de la línea viva. Lápiz de ceja. Es este en color castaño oscuro porque mi lápiz, mírenlo. O sea. Ya está de que es bien usado. Ya, o sea, apenas está súper chiquitito ya. Entonces dije, necesito un lápiz de ceja ya. Aquí está. Me encanta que la punta la tiene, este... O sea, por un lado tiene la punta y por el otro está el cepillito. Está perfecto para cepillar tu ceja. Ok, yo pedí este spray de frambuesa y pimienta rosa. Ya solamente me faltaban como 600 pesos precio revista para completar la franja de 6,400. Body Splash de frambuesa y pimienta rosa porque estaba en promoción. De hecho, no me había fijado porque para mí parecía que el que estaba en promoción era el de hojas de limón y guanábana que ya lo había solicitado. O sea, ya lo tenía. Por eso no me... Hasta el último que me fijé bien y dije, el de frambuesa y pimienta rosa también estaba en promoción. También estaba en promoción en el ciclo 8. Y con eso ya completaba los 600 pesos precio revista para la franja de 6,400. Y bueno, pues ya me llegó aquí este perfume. Es una colonia femenina de humor propio. Este aroma es un aroma muy dulce y yo siento que estos son los aromas como más, más dulces. Que en lo personal huele muy rico, pero en lo personal a mí no me gustan tan dulces. O a lo mejor sí, pero no en estas fechas de calor. Me gusta más en tiempo de frío. También me llegó este perfume de regalo que es Humoradois. Este es un perfume masculino. De hecho tengo uno de estos que también me llegó de regalo y ya tengo dos. Bueno, ahora sí les voy a enseñar los lanzamientos. Sería este. Protector de cronos, antiolicidad y reductor de poros. Lo voy a abrir para mostrárselos. Ok. Es este. Así está. Este es el tamaño. Es más o menos del tamaño de mi mano. Dice, aplica abundantemente en el rostro 30 minutos antes de la exposición al sol. Es necesaria la reaplicación del producto para mantener su efectividad. Esto es un protector. Es como un protector solar. Ya trae color. Este color es el medio oscuro, ¿no? Entonces voy a poner un poco aquí en el cuello para que vean la diferencia de color. O sea, a lo mejor este, pues no, obviamente no es mi tono. Sin embargo, lo voy a probar aquí. Lo voy a dejar aquí para ver cómo se ve. Porque decía en la revista que era mate. Porque se supone que es para las personas que tenemos la piel grasa. Bueno, yo tengo la piel mixta. Pues este es un tono oscuro. Me gusta mucho como para no maquillarte. O sea, cuando no te maquillas y nada más te pones este protector y sales a la calle y ya. Así se va a quedar la mancha todo el video. Así que hasta ahorita que me va a dar ratito que me la quité. Pero nada más quiero que vean el tono. Este es medio oscuro. Para que lo tomen en cuenta cómo se ve la diferencia. Y el otro de cronos. Ah, ya me acordé. También me pedí este porque también estaba en promoción. Ok, ya abrí este fluido multiprotector. Aquí viene un dibujito. Me imagino que es... Agítese. De hecho, acá viene que se ve que agitar el producto. Es así la botella. Tenía curiosidad por saber si esto es de spray. O hay que ponerse... O sea... Es un protector solar. Era lo que me faltaba yo creo ya para completar mi rutina de rostro. Un protector solar. Fluido multiprotector. Aquí dice escudo facial visible. Está en promoción en el ciclo 8 para que lo chequen. Y aquí dice agita vigorosamente antes de usar. Aplique abundantemente en el rostro 15 minutos antes de la exposición al sol. Es necesaria la replicación del producto. Eso es un protector solar para rostro. Factor de protección solar 50. Entonces está súper bien. Te va a proteger muy muy bien. Ahora sí le voy a mostrar el siguiente lanzamiento. Que es de la línea Todo Día. Primero les voy a mostrar la crema. Esta crema es de lima y flor de naranjo. Es así. La voy a ver qué tal. Ok. Un poco más. Para que amarre. Huele muy parecido a... A hojas de flor. Pero no, no. No es cierto. No, sí se huele. Huele a las hojas de... Bueno, no sé si han... Bueno, yo cuando era niña me encantaba hacer esto. Agarrar las hojas de los árboles de limón. Y me la ponía en la mano. Y hacía esto. Y me quedaban las manos oliendo al limón. Me gustaba mucho hacerlo. Y entonces si haces lo mismo. Pero con un árbol de naranjas. Este es el aroma que... Que para mí me parece. Es como si agarraras una hoja de un árbol de naranja. Y lo pusieras así. Es el aroma. La verdad huele muy rico. Esta crema de todo día. Del lanzamiento del ciclo 9 también. Dice crema tonalizante. Broncea y matifica con partículas tonalizantes. Entonces este es... Un bronceador. Al parecer. Efecto bronceado natural. Ay, eso. Miren, le voy a mostrar cómo es. Ay. Ay. Ahí se ve muy asqueroso. Perdón. Ya. Es que soy un poco mal pensada. Así. ¿Dónde me lo pongo? ¿En el otro lado o qué? Aquí. A ver. Déjenme me mirar al espejo. Permítanme. Bueno, no sé si se alcanzan a ver. Me puse también aquí en el brazo. O sea. Pueden comparar mis brazos. ¿Sí? Este es donde está el bronceado. Y este es donde está el de Cronos. Que es el... Protector antiolicidad reductor de poros. Y aquí está el de Todo Día. Que es broncea y matifica. De este lado. Y también aquí. No sé si alcanzan a ver. Cómo se ve. También está de lanzamiento. De la línea Todo Día. Es de la misma... De la misma... Déjenme limpiar las manos. Porque las traigo llenas de bronceado. Pues ahí se va. Pues ahí se va. Dijo Don Ramón. Bueno. Sería este jabón líquido. También dice lima y flor de naranja. Este es... Bueno. Viene sellado. Lo voy a abrir. Porque estos lanzamientos... Deseo probarlos. Les voy a platicar que... Tengo desde el ciclo 5. Que me volví CN2. Quiero que lo huelen. Qué mensada. Huelele. Huele súper rico. Este me gusta. Me parezco enferma, me parezco enferma, me enterrada, pero bueno. Este... Y acá están los jabones en barra. Estos son surtidos. Aquí dice lima y flor de naranja, lima y pomelo rosa, lima y mandarina. Vamos a leerlos acá en español. Lima y flor de naranja, lima y pomelo rosa, lima y mandarina. Estos son los colores. Lo voy a abrir también. Me imagino que este ha de ser el de lima y flor de laranjeira o flor de naranja. Bueno, supongo yo. Aquí está este otro rosita. ¿Saben qué se me figura? Como las gomitas de colores. Huele a gomita, me lo quiero comer. La gorda que traigo adentro se quiere comer los jabones. Aquí está otro. Huele rico, huele a naranja este. Huele como a las gomitas de naranja. Huele a gomitas. Huele bien rico. A gomitas. Ya dije como 20 veces gomitas más. Bueno, son dos naranjitas, dos amarillos y uno verde. Me gusta cuando vienen así surtidos. De hecho, ayer vino mi mamá a mi casa. Y le di una cajita de jabones. Bueno, le ofrecí una cajita de los jabones de herba 12 y otra cajita de jabones surtidos. Y me dijo, prefiero los jabones surtidos. Me gustan más. De hecho, ayer estaba viendo un video de Ana María. Es una consultora de Chile. Ana María mostró un video. ¿Cómo hacer jabones surtidos? Me encantó el concepto. Y yo sé, realmente así es. O sea, lo probé ayer con mi mamá con el hecho de que no quería una caja de los mismos jabones. Quería una caja de jabones surtidos. Variar el aroma. Como que probarlos todos. Parte de esa mujer. Bueno, o sea, es el jabón líquido, jabones en barra, la crema y este que te broncea, ¿no? Que es esto que tengo aquí. Para que se vea un bronceado natural. La verdad, sí. Sí siento como que sí se ve un bronceado natural. Me veo mi brazo y sí siento, o sea, siento como que sí. Este es mi color. No veo partículas aquí. No sé si ustedes lo puedan ver. O sea, yo no veo partículas que digas, no manches, se pintó. No. Aquí a lo mejor sí se ve un poquito más de diferencia. A lo mejor no lo difumine bien, pero sí se ve un acabado natural, un bronceado natural. De los otros lanzamientos eran los que yo estaba esperando bastante, que son los de la línea 1, que es este polvo translúcido o polvo suelto. O sea, yo lo estaba esperando desde que vi que... Yo no fui a la convención, pero vi unas fotos. Y ya lo quería. Miren, es así. Y tienen esto de aquí. Me siento bien india, porque no sé cómo le tengo que hacer. La que lo estaba esperando y que la fregada y ahora no sabe qué hacer. Permítanme. No abrir... Cuando abra el polvo suelto de ácido, usted verá un sello interno. Este sello mantiene el efecto refrescante del producto, por lo tanto siempre debe... volver a colocar después de su uso para obtener una mejor conservación. Bueno, miren, tienen estos plastiquitos, entonces dice que tienes que volver a colocarlo, o sea, lo usas y vuelves a colocarlo. No sé si se alcanza a ver. Estos piquitos embonan perfectamente en los agujeros por donde estaría saliendo el polvo. Entonces, quitas esto, sacas un poco de polvo, lo usas y vuelves a colocar este plástico. Entonces, la verdad, está muy bien. Va a conservar mejor el producto este plástico, lo que puede hacer un plastiquito, ¿verdad? Pero sí, muy ingenioso. Otro lanzamiento de la línea 1 son estas sombras. Sombras retráctiles, o sea, es que tengo un lápiz de sombras. Sería esta sombra, ya la golpeé. Hecho en brasión. Azul marino, dice. ¿Se alcanza a ver? Me voy a pintar. Bueno, no. Voy a pintar aquí en mi mano. Haz un swatch. Haz un swatch. Ahí está el swatch. No sé si se alcanza a ver. No lo metí bien. Ahí está. Más swatch. Y, bueno, de este lado trae el color azul, no sé si alcanza a ver. O sea, como que es un azul marino y con el negro pues no se ve tanto, pero así. Y aquí está la otra sombra. Esta es color rosa. Esta sí la abrí bien. Así está. Hacemos un swatch aquí. Es un rosa metálico. Está muy padre. No se alcanza a ver. Con mucho cuidado. Y los otros lanzamientos de la línea 1, o podría decirse relanzamientos porque ya habían salido, es este esmalte océano. Perdón, en el tono mar. Que es este azul. Es como un azul agua. Y este, este sí es el, bueno, este es el tono océano, que es un azul, azul potente. Ya había salido luego, los quitaron y ahora como que lo volvieron a relanzar. Y este es un extravillo, que es como un top, el top lo que pondrías encima del esmalte. Este también había salido cuando salieron los esmaltes, pero luego lanzaron un comunicado que I'm sorry for you, I'm sorry for everybody, que no iba a salir. Y, pero pues ya salió ahora sí. Entonces esto sería todo por esta caja. Me llevo una bolsita de regalos para que me emocione. Voy a abrir la otra caja. Ok, abrir la caja. Aquí está. Esta fue de la venta especial. Bueno, fue la segunda venta especial porque habían sacado una. Sin embargo, mire, de esa venta no me llamó mucho la atención. Muchas cosas como que dije, no. Pero de esta sí, una cosa me llamó la atención y debido a eso pedí otras cosas para completar los 500 pesos mínimos a precio revista. Esto fue lo que me llamó la atención. Esta bolsa con este desodorante Kayak Aventura y con este jaboncito para complementar pues este desodorante, ¿no? Entonces dije, quiero tenerlo todo para... Porque es el que estoy... Este es el perfume que estoy usando ahorita y me gusta mucho porque es muy fresco. Siento como si me acabara... O sea, como que... Es un aroma muy fresco como si te acabaras de bañar. Es fresco, me gusta. Este es el jabón. Lo voy a abrir porque pues es para mí. Viene así, parece un ovni. Siento que huele diferente. Y este es un desodorante corporal. Bueno, aquí me gusta que aquí tiene un seguro. El splash sí te puedes echar. Y para acá es no splash. O sea, si la pachurra no va a salir. Y para acá sí. Huele diferente. Este no es el Kayak Aventura. Me engañaron. Me siento engañada. Bueno, como les comentaba, que se me cortó la cámara. Esta es la maleta que venía. Pero ¿saben qué me gusta para guardar? Para guardar aquí este productos o mis productos. Para probar o muestras. Está padre. Y este es el desodorante Kayak. Pero no es el Kayak Aventura. Yo pensé que era el Kayak Aventura porque ahí decía, ahorita voy a buscar la hoja porque a lo mejor estoy visca y no vi bien. Se la voy a poner aquí. Se la voy a poner aquí. Para completarlos, el precio mínimo o pedido mínimo, metí estos dos jabones. Que también son de la venta especial. Que son estos jabones de la línea Todo Día. A mí me gusta mucho así como pedir jaboncitos porque me gusta incluirlos a lo mejor de regalo en los pedidos de mis clientes. Les pongo un jaboncito y es como que un buen detalle y algo que pueden usar automáticamente. Es un jabón, te puedes lavar las manos, te puedes bañar con él, te diviertos con él y juegas con él. Lo avientas y así. Son dos de energía. Aquí está, que son estos rositas. Los estoy sacando, no se los estoy mostrando, ¿verdad? Bien loca. Miren. Este dice alegría. No sé si se alcanza a ver. Entonces, pues se supone que poseaste la alegría, pues te pones a jugar con él para que te dé felicidad, ¿no? Nada se crean. Y este te da energía. Suele morir. Y aquí está otro de energía. Y este te da vida. O sea, te ponen uno de vida porque nada más tenemos una vida, por eso nada más es uno. Los voy a volver a guardar en la caja. Son dos. Dos de... Bueno, ya dije. Aquí está la otra caja, que es igual, pedí dos. Pedí esta cremita de frambuesa y pimienta rosa porque podría hacer como un kit, ¿no? Así. Bueno, les decía, antes de que se me apague la cámara porque se le llenó la memoria. Es que BN, bueno, es de la presentación anterior, es para las manos, dice Real Sin Nutrición, cuando anteriormente las cremas todo día eran para diferentes tipos de piel. Esta era para piel, esta era para piel, esta es... bueno, era para piel normal. Sin embargo, el aroma pues era muy dulce, ¿no? Bueno, sigue siendo dulce. Y pues eso sería todo por esta caja. Eso sería todo. Junté las dos cajitas. Primero pedí la de los lanzamientos, la pedí el martes pasado, me llegó hoy lunes. Y la de, este... la de la venta especial la pedí el jueves, me llegó hoy sábado, perdón, el sábado. Entonces, pues como que... Y pues eso sería todo por el pedido, por el video del día de hoy. Te comento que ya a partir de hoy ya están activados los kits de inicio. Los pasos que eran obligatorios como el kit 1, que es el espada de manos, el kit 2, que es el... El paso 2, que es el kit de perfumería, el paso 3, que es el kit de maquillaje, el paso 4, que es el kit de rostro. Esos pasos eran... antes eran obligatorios, ahora son opcionales. Los puedes... te van a aparecer, pero si tú quieres los puedes remover de tu lista de pedido. Y los pasos que eran opcionales siguen siendo opcionales, como es el kit de todo día. El kit de maquillaje, para mí este es el mejor de todos. Y el kit este de como... también facial. Y el 5, si tú pides los 4 kits, automáticamente en tu siguiente pedido se va a poner un llaverito gratis. Que eso quiere decir que tú eres consultora 100% real, no fake, de natura. Sin embargo, a partir del 1 de agosto del 2020, el paso 3, 4 y 5 van a ser obligatorios. Podrías remover los primeros 2, pero el 3, 4 y 5 van a ser obligatorios. En lo personal, te recomiendo que no elimines el paso 2, porque es el de perfumería. Y te van a llegar muestras de perfumes de todos los... o sea, bueno, no todos, pero sí bastantitos. En los cuales tú te puedes apoyar, porque es la perfumería donde tienes más ganancia. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Agradezco muchísimo. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like a mi página de Facebook. Y pues soy Patrizia Ortega y hasta la próxima. Ok, se me olvidó comentarles, el labial que estoy usando es el labial cereza de los labiales mates intransferible. Gracias. Gracias.